Ahí están saltando un chavo Ahí están saltando un chavo Marga Ven Ven acá Marga ¿No lo viste bien? Ya lo saltaron Me acaban de saltar ¿Viste? ¿Te saltaron? Sí, pero es que eran dos, por eso no me acerqué Te lo llevaron Ya hubieras hablado a la patrulla Sí, lo grabé Le grabé la cara a un güey El otro se acaban de salir Te estoy hablando, coño Pero no me acerqué por lo mismo Ten cuidado, Enrique